Pues yo estoy enamorada de eso y muy feliz de poder ayudar y compartir de todo lo que hemos estudiado y compartido entre todos nosotros. Entonces vamos a hablar ahora sobre la ley del concepto inmaculado. Y pues bueno, esto es la verdad, es algo muy interesante porque no sé si han escuchado hablar sobre qué es el concepto inmaculado. Creo que lo que va a tu interior es realmente asegurarte quién eres. O sea, y ya lo hemos, ahorita vimos unas diapositivas, pues quién eres. Eres un hijo de Dios y Dios por ningún motivo nada va a ser nada malo, nada que se hace nada más al algarete. Todos tenemos un por qué estar aquí y precisamente es expresar a Dios que somos nosotros mismos. Y pues bueno, para eso, para expresar a Dios que somos nosotros mismos, tenemos un plan divino de perfección. Es todo un tema, el plan divino de perfección, porque siempre la idea es decir, Dios dime cuál es mi plan divino de perfección y estás reclamando de cuál es. Realmente no lo pidas hacia afuera, pídelo hacia adentro, empieza a identificar qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te hace sentir útil y va por ahí. No quiere decir que es exactamente eso, porque también el plan divino de perfección es cambiante. Pero cuando tú te sientes feliz, satisfecho con lo que estás haciendo y sintiéndote útil, vas bien, vas por buen camino. Y pues bueno, también el concepto inmaculado tiene un orden y le podríamos decir como un orden ceremonial y ahorita lo vamos a explicar mejor. Y pues bueno, viendo esta parte de la autoestima, vean esta imagen. Esa niña estará pensando cómo se me ve el cabello, estará bien cómo pongo los brazos, me quedará muy chica la flor. ¿Qué está sucediendo allí con la niña? Es feliz, es feliz, está deseando feliz y de donde estás feliz. Exacto. Seguramente. Exacto. Porque de cierta forma ella dice, existo y estoy disfrutando ser lo que soy. Y no se pone ningún arquetipo, simplemente es feliz. Entonces esa es la verdadera autoestima que se pretende, saber quién eres y expresarlo. Y bueno, el plan divino de perfección. Y de hecho pongo esta imagen de los niños superhéroes que a mí me encanta. De hecho, también yo siempre decía, yo quiero ser superhéroe. ¿De qué? No sé. Y luego tenemos la libre expresión de tu autenticidad en tu mundo. Ese es tu plan divino de perfección. ¿Qué te hace único? Solamente tú lo sabes en tu interior. Y si hay algo que a lo mejor tú observas en tu alrededor, de que algo te gusta y que a lo mejor sientes, quizás yo quiero copiar a alguien. Yo tengo esa persona como un ideal, yo quiero ser como esa persona. Quiere decir que hay algo que es un indicador en tu interior que te dice, inténtale por ahí. Pero no trates de ser igual como esa persona, porque esa persona tiene algo especial que está dedicado a realizar. Y tú tienes algo especial que tú estás dedicado a realizar. Y cómo se va a ir midiendo, cómo lo vas a viendo, el hecho de que te haga sentir feliz, que lo disfrutes, va por ahí. Porque ni siquiera va a ser eso exactamente. Y tú nada más simplemente te tienes que poner en donde sí te está llamando esa alegría. Ese es el plan divino. ¿Sí, claro? Porque yo me siento muy bien cuando con mis nietos, vuelvo a ser niña, o sea, me encanta, ¿verdad? Ese es el plan divino, ¿verdad? Sí, sí. Yo siento esa expansión de mi ser, o sea, que no me importa si me apuesto en el suelo, o no sé, como me vea, no me importa. Sí, es que fíjate que de repente tenemos también la idea de decir, ponemos un plan divino de perfección como si fuera una profesión. Entonces, pero realmente un plan divino de perfección es una acción que tú empiezas a disfrutar. Sí, cocinarles a toda tu familia. Sí. Sí, pues. Y fíjate que el plan divino de perfección vas a encontrar, vas a llegar a un punto en que puedes decir, es algo que pueda generar ayuda a los demás. Simplemente, por ejemplo, lo que estás haciendo con tus nietos, les estás enseñando lo que es un amor de abuela, el tiempo de compartir contigo. Entonces, ellos también lo van a replicar en sus vidas. Es una enseñanza. Estás contribuyendo a crearles una mejor vida. Eso es un plan divino de perfección y a lo mejor ni siquiera lo tenemos ni en idea. Pero lo que sí es que debemos de estar buscando que sí nos hace sentir como esos indicadores. Me hace sentir feliz, me hace sentir útil y me ayuda a contribuir a los demás. Porque la satisfacción de contribuir a lo mejor en pequeñas cosas a los demás es lo que creo yo te mueve más. Entonces, gracias, Bren. Y pues bueno, para todo siempre tenemos que tener en cuenta que conocerse a sí mismo, quién eres, de quién eres hijo y cuál es tu derecho y obligación en este mundo, pues es el conocerse. Y pues bueno, esta es una imagen del oráculo de Delfos. Y ahí decía claramente, Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Y pues, ¿quién creen que es el universo? Bueno, ¿qué creen que es el universo? Dios es todo. Todo lo que habita, pues así que en la tierra, en el aire, todo, sí, el aire, la lluvia, el sol, todo, todo lo que avanza el planeta de los dioses. Sí, exacto. Prácticamente aquí la idea que el universo es en lo que Dios se mueve. O sea, lo que Dios crea para hacer su movimiento continuo, de estar, porque Él no puede estar estático en algo. Nosotros tampoco. Si somos hijos de Él, de Dios, nosotros tampoco podremos estar estáticos en el mismo pensamiento, en la misma forma de ser. Somos cambiantes gracias a Dios. Entonces, conoceremos el universo, nuestro mundo en donde accionar, como Dios hace. Él acciona en el universo y conoceremos a los dioses. ¿Y quiénes somos los dioses? Exacto. Entonces, esa indicación del oráculo de Delfos es simplemente también una forma de decirnos, somos hijos del todo, del único ser. Y ya que sabemos que somos hijos de ese todo, conoceremos a los dioses, que todos somos dioses. Entonces, así es. Y bueno, esta parte del orden ceremonial, pudiéramos decir que tenemos como dos conceptos o dos características, y pues es hacer sagradas tus propios movimientos. O sea, tus acciones que tengan una acción consciente. Entonces, tratando de darle como un objetivo de conciencia. Y eso lo estás dando un tinte de que sea sagrado. Es una acción útil, buena y sagrada. Entonces, eso es como un orden ceremonial. Y pues obviamente también la otra connotación es llevar a la práctica el adecuado merecimiento. Y pues bueno, esto está interesante porque podríamos decir que el merecer, el sabernos que nosotros merecemos lo bueno, es porque nosotros sabemos que somos dioses. Entonces, nosotros vamos a estar continuamente diciendo, Dios es salud. Yo soy salud porque yo merezco vivir en salud. Dios es opulencia. Yo soy opulencia porque yo merezco vivir en opulencia. No tendría que haber ninguna distinción de que Dios es opulencia y yo por un rato sí, por un rato no. Es eternamente sostenido una vez que ya lo empiezas a trabajar. Porque a lo mejor hay momentos en que se te olvida y dices, ay, no traigo, no, sí traes, no lo vas, a lo mejor ahorita no, pero lo tienes y lo manifiestas a la brevedad. En cuanto ya dices, sí, soy opulencia, conscientemente. Al principio, pues sí, sí entendemos que sí es algo, a todos nos, nos toca trabajar en eso, de que hay momentos en que decimos, ay, pues sí, no, no traigo, y no, es que no, hoy no puedo. Pero que no nos quedemos en eso, somos esa esencia de Dios dinámica, salgamos de esa idea, ah, hoy, hoy, hoy no, yo soy opulente, y hasta vas a encontrar cosas en tu bolsa, o sea, tengo una bolsota, y yo, ay, creo que hoy no, ah, no, yo soy la opulencia, y empiezo en otras bolsitas y encuentro dinero. Entonces, así, así nos puede pasar, y así tendríamos que estar continuamente corrigiéndonos, de lo, en lo que nosotros podamos identificar de, ay, afirmé que soy, que no soy opulente, pues ahora digo, no lo acepto, y yo soy, yo sé que yo soy la opulencia divina. Entonces, así, nos tenemos que ir corrigiendo, algo, si no, no podríamos entender que, que vamos a, a, a hacer, un cambio tremendo en nuestra vida en un instante, que hay muchos que sí les sucede, también, si ustedes en su mente, por ley de mentalismo, pueden decir, ahora, a partir de ahora, de este momento, yo soy superior en, en mis pensamientos, mis pensamientos son con mayor luz, mis sentimientos son con mayor luz, así va a ser, porque tú estás mandando una orden, estás utilizando, leyes universales, listo, y pues si están de acuerdo, podríamos decir, bueno, me ayudan a decretar esto, yo soy viviendo de acuerdo a la ley del concepto inmaculado, y plan divino de perfección, que Dios desea para mí, ahora, acuérdense, gracias padre, acuérdense que el momento de Dios, es ahora, no es, ni ayer, ni mañana, es ahora, y, lo importante es que estamos haciendo nosotros, en cada momento, por eso, cuando nos damos cuenta, que estamos fuera, de las ideas correctas, que es ser, hijo de Dios, de, de tener esa, eh, autoestima, de quien, de que, que nos daría, el saber que somos hijos de Dios, cuando estemos diferente a esa idea, podemos corregirlo, y restablecernos de nuevo, y, creo que ya es todo lo que tenía por compartir, ¿tienen alguna, algún comentario, alguna duda? Sí. la idea errónea, de la carencia, se niega, no lo acepto, si bien, decreto, yo soy, yo soy, yo soy una enseñanza. Exacto, tienes que negar lo que, la idea, te ha traído, porque, si te fijas, sería la idea que, traes de tiempo atrás. ¿Estás con evidencias? Sí, puede ser, pero, pero tienes que, dar la orden, de lo que sí es, verdad, para la salud, se, Puedes hacerlo, es que fíjate, eh, yo tengo esa, esa idea, como, estás en un cuarto oscuro, y prendes la luz, ¿necesitaste decirle a la oscuridad, oye, pues ya salte, no, es que ya voy a prender la luz, la prendes, y ahí va la, la luz abarcándose así lentamente, no, tú sí puedes poner, la, la idea de, no lo acepto, porque, también tienes que romper, con esas ideas, esas cristalizaciones, que tienes, oír, y decir, y afirmar, lo que sí es verdad, oír, oír directo, a la verdad, porque como el efecto del cuarto, con la luz, o sea, lo que no es verdad, va a decir, bueno, déjame que un ratito, o ahí voy, no, se, se impone, se impone lo que es verdad, pero lo que sí es que, siempre recuerda, o sea, que, quién es, ese que está viviendo, las experiencias, que a lo mejor no es, lo que es salud, está viviendo eso, un hijo de Dios, tienes que trabajar, en retomar, esa idea de, yo soy un hijo de Dios, y la salud, yo soy, entonces, si, se tiene que ir formando, ese convencimiento, esa autoestima, auténtica, de, saber, quién eres, y pues, ya a partir de ahí, puedes fabricar, todos los decretos, que tú desees, de algo que a lo mejor, no estés, muy contento, de tu vida, ay, pues, me, tuve un, un enojo, con alguien, yo soy amor, y yo, vivo fraternamente, con los que me rodeo, así es esto, pues, tienen algo, sí, tan divino, de perfección, lo vives día a día, no es realmente, más bien, lo vas descubriendo, día con día, o sea, lo vas viviendo, por pedacitos, sí, y, el, el tema aquí es, dejarte guiar, por lo, lo que te sientes, como feliz, y, eso, sería como unos indicadores, eres cambiante, como Dios, lo es, cada vez se va expandiendo, más, y tu naturaleza, debes entender, que vas a ir cambiando, lo que te hace feliz, en un momento, a lo mejor, tendrías que moverte, para expresar, más, de lo que tú antes tenías, identificado, y si, se vive, al día a día, y en cada momento, pues, siendo también, hijo de Dios, debes entender, que tienes una acción, por algo te hizo Dios, y algo, tienes que, que realizar, pero el indicador, de lo que tienes que realizar, es, yéndote hacia tu interior, y decir, esto, me, me siento la felicidad, siento la paz, siento, pues, no sé, siento la salud, hasta, también, tu plan divino, de perfección, si empiezas a sentir, la salud, puedes, no sé, algo te está llamando, de, puedes estudiar, algunas terapias, puedes contribuir, en, en algo, de las ciencias, de la salud, o sea, si, el, el plan divino, de perfección, se vive, y está, atento, cuando tú estás atento, si tú estás atento, a escucharlo, te dice, tal cosa, entonces, y empiezas a, ay, sí, me voy, voy a hacer esto, pero el plan divino, de perfección, sabes, que es, el más, apropiado, para ti, cuando empiezas a ver, que, eso que haces, contribuye, a, a los demás, en algo, sí, pero para ti, también tendría que ser, cambio de algunas cuestiones, en la salud, de las personas, porque ellos tienen, hábitos distintivos, entonces, si quieres tener salud, tampoco puedes seguir comiendo, o tomando cosas, que te dañan, hay que tener, como una concluencia, sí, fíjate que, por naturaleza, cuando tú ya, empiezas a decir, yo soy Dios, yo soy hijo de la luz, yo amo a la luz, yo sirvo a la luz, lo que no es, de esa vibración en ti, se va a ir yendo, y tú ya no vas a tener, que forzarte, con la idea de, necesito comer súper bien, cosas muy nutritivas, necesito dejar, de fumar, necesito dejar, de alcoholizarme al extremo, necesito, ya no necesitas, necesito, se va a dar naturalmente, pero eso se da, cuando tú, estás trabajando, en tu interior, y empiezas a decir, y hacer esos, reconocimientos, yo soy, hijo de Dios, y yo expreso, su perfección, aquí y ahora, despertar de la cociencia, sí, y pues eso, de las cosas, que ahorita, te molestan, si te enfocas, en eso, lo bueno, lo que te molesta, va a estar a lo mejor, y ya ni te va a molestar, ya lo superaste, fíjense, hay un maestro, de sabiduría, que se llama, el maestro, San Germán, y justo dice, donde pones tu atención, ahí estás tú, porque ahí, esa es tu conciencia, entonces, cuando tú empiezas a decir, yo soy, hijo de Dios, hijo de la luz, esa es tu conciencia, y a todo lo demás, se va a ir, ir acomodando, sí, muchas gracias, bueno, gracias, repito, hablamos sobre el suministro, listo, todo, pues, mandé, voy por, algo de la, para la donación, yo también, pues, bueno, si están de acuerdo, lo que, consideren adecuado, lo ponemos, en nuestro pechito, en nuestro corazoncito, ¡Gracias!